Lección 3. Herramientas para elaborar tu plan. Vamos a ver un ejemplo de estrategia que te puede ayudar a dirigir tu carrera. Si has constatado que efectivamente existe una brecha entre tu objetivo profesional y el punto en el que te encuentras, comencemos por identificar esas competencias que necesitas adquirir, desarrollar o mejorar. Recurre a tu DAFO personal y genera ahora una lista exhaustiva con todas ellas. Una lista en la que incluirás tanto pequeños retos que puedes alcanzar en un par de semanas, como por ejemplo hacer un curso avanzado de funciones de Excel, como otros que resultan o que resultarán algo más complejos o costosos de conseguir, como por ejemplo dominar un idioma o mejorar tu capacidad para trabajar en equipo. A continuación, dedica unos minutos a priorizar esa lista de retos. Retomamos aquí lo que vimos en el módulo anterior sobre cómo plantear los objetivos. Tienes que establecer si se trata de algo que has de conseguir a corto, medio o largo plazo. Y también recuerda que paralelamente tienes que establecer un horizonte temporal realista para adquirirlos. De esta manera sabrás qué abordar en primer lugar y qué mantendrás en tu radar para considerar como prioridades a lo largo de tu desarrollo profesional. Y ahora escoge la mejor estrategia. Una vez que has identificado las competencias, los conocimientos, las habilidades, las has priorizado, las has temporalizado, ya puedes diseñar la estrategia para abordarlas. Dependiendo de en qué aspecto específico estés poniendo el foco, la estrategia puede ser diferente. En algunos casos la estrategia será absorber conocimiento. Y así, por ejemplo, puede ser suficiente leer con regularidad blogs, informes, noticias sobre un determinado sector o un mercado en particular. También puede ocurrir que el camino pase por realizar un esfuerzo mayor y necesites obtener una certificación oficial, iniciar un nuevo grado o realizar un posgrado específico. Y en otros casos puede ser que la única vía posible sea la de adquirir experiencia a través de la práctica. ¡Gracias!